¿Necesitas mi guía para resolver algún problema hoy? Sí, comprometete conmigo y entrégame toda necesidad. Yo calcularé con precisión cada circunstancia, ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque eres uno conmigo y uno con toda sabiduría. La plenitud de la sabiduría y el conocimiento infinito son tuyos. Eres sabio, porque mi sabiduría está en ti. Tú sabrás cuál camino debes tomar. Aquietate en ese gran amor que aún no conoces. En la presencia de gozo de la cual aún no tienes idea. Yo estoy creciendo en tu alma. Y tu curación ha comenzado. Yo llego. Tú no sabes cuándo. Solo confía. Prueba tu fe. Lo más profundo de tu deseo. Y párate con firmeza, sin que haya duda alguna en tu mente, de que yo estoy trabajando en ti. Yo hago que las cosas sucedan. Suelta y deja ir. Desde lo más profundo de tu ser. Y yo aliviaré hasta el último dolor y esfuerzo en tu vida. Mi curación es sencilla, pura y verdadera. Sin importar su manifestación. Espera por mí. En la quietud de tu ser. Porque esto es amor. No que tú me hayas amado. Sino que yo te amo aquí. Yo camino a tu lado. Me siento contigo y descanso en tu corazón. Estoy en tu mente, en tu conciencia. Estoy aquí en tus brazos, hasta la punta de tus dedos. ¿Sientes mi presencia? Estoy contigo. Voy delante de ti, enderezando los caminos. Nunca te abandonaré. Cuenta conmigo. Inclusive, rétame ahora mismo a que yo abra las puertas de los cielos y derrame sobre ti una bendición. Cuando yo vierta sobre ti mi bendición, no habrá espacio suficiente para contenerla. Considera a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes, ni graneros. Y yo los alimento. ¿Cuánto más vales tú que las aves? Yo, el Señor, tu Dios, velo por ti. Yo soy Dios todopoderoso. Yo soy todo el Dios que necesitas. Cuando con sinceridad y de todo corazón permites que yo asuma el control, recibes la revelación que yo soy absoluta suficiencia. Cuando yo me convierto en una valiosa realidad para ti, encuentras que yo soy todo lo que deseas. Te saciaré a plenitud. Yo soy tu refugio y fortaleza. Una ayuda real en momentos de adversidad. Soy tu seguridad en momentos de necesidad. Estoy en medio de ti. No te fallaré ni te abandonaré. Porque yo, el Señor Dios omnipotente, reino. No temas. Sé firme y verás la liberación que haré a tu favor. Estoy en medio de ti. Nada puede perturbarte. Yo te ayudaré. Porque yo, el Padre que mora dentro de ti, realizo las obras. Yo tengo poder sobre todo. El mundo con toda su confusión de eventos externos, no tiene poder sobre mí. Porque yo, que estoy en ti, soy más grande que aquel que está en el mundo. Cuando te consumes en el dolor y el sufrimiento, yo soy tu curación. Mi poder ajusta y regula todas las cosas. Aún ahora mismo, yo causo un cambio completo en las circunstancias y establezco orden perfecto. Mi poder ajusta y regula hoy. Yo soy tu del diverse sombrero. Es Gracias.